hola mundo cómo están espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo ya sí ya se los tengo un poquito abandonados pero es que la verdad estoy concentrado en otro proyecto que pronto van a saber más o menos de qué trata por lo mientras disfruten esta sección que la voy a sacar todos los fines de semana con lo mejor del salseo lo mejor que ha pasado en internet si tú quieres que en el próximo te mande un saludo sígueme en instagram y mándame la captura de que tienes activada la campanita sin más que decir vamos con el vídeo la youtuber del momento y recién operada de la nariz kika nieto reapareció después de su polémico vídeo y no fue para pedir disculpas sino para justificar lo que quiso decir en su vídeo anterior el vídeo dura 12 minutos que por cierto le clavó 9 anuncios ni el super bowl tuvo tantos anuncios como este vídeo de kika nieto si vas al vídeo podrás encontrar mi comentario con más de 400 likes xd lo único que tengo que decir es que piden respeto y la gente no puede respetar las creencias de kika esto es una incongruencia más grande que mi ex llamándome en la madrugada para decirme que me ama cuando está con otro ella tiene su forma de pensar y por más que le digan por más que le tienen créanme no la harán cambiar de opinión dice ok lista esto era lo que te quería preguntar pero no se pudo a quien matas matas matar coger o casar entre ryan cristal y kim eeeh chin chin no me lo pidieron bien difícil uy no no pues me caso con uy me caso con 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 ay no 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 me caso con kim yo que hago me coge a kris y rayito me va a matar porque lo quiero porque lo voy a matar yo pero son mis amigas dice dice porque no aclaras la situación somos tus fans queremos saber qué pasa con rayito es que miren cada transmisión que hago lo aclaró porque siempre me pregunta lo mismo vamos a poner pausa la canción porque nos vamos a poner serios cada transmisión que hago me preguntan brianda qué pasó con rayito de este de su vídeo con la brasileña brianda qué pasó con rayito que por a ver chicos no pasa absolutamente en nada con ryan ryan y estamos bien ryan y yo estamos estamos en una situación buena somos dos personas que se quieren mucho sea lo que sea sea la el tipo de relación que tengamos nos queremos mucho este del vídeo que hizo con esta chava que muchos empezaron de que no que te engañó y que este te hizo no me conozca tanto pero el punto es que este vídeo lo grabó hace siete meses yo todavía no lo conocía todavía no no este pues si ni siquiera sabía el de mi existencia x me explico o sea no obviamente no me iba a molestar por eso no tengo por qué y nuestra relación es buena nos llevamos muy bien nos queremos mucho y no pasa absolutamente nada entonces ustedes me preguntan y me preguntan brianda por favor explica la situación con rayito chicos lo siento pero no hay ninguna situación el universo está de luto el día de ayer falleció stephen hawking uno de los científicos más importantes del siglo 21 a la edad de 76 años en su casa en cambridge hawking revolucionó la astrofísica con sus innovadoras teorías sobre agujeros negros y el origen del universo sin embargo lo más destacable fue que desde los 21 años padeció y trabajó con una enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica la cual lo dejó paralizado y fue limitando su movilidad conforme fue progresando la enfermedad hawking fue catedrático de la universidad de oxford y ha sido reconocido a nivel mundial por sus publicaciones tanto científicas con fines de divulgación a la ciencia hasta siempre stephen hawking gracias por acercarnos a la ciencia y por demostrarnos que no hay límites para lograr nuestros sueños descansa en paz genio y 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 Gracias por ver el video.